En Blu Radio y Blu Radio.com, los expertos le ponen la lupa a las propuestas de los candidatos presidenciales. Es viable desde el punto de vista que la seguridad no puede pasar tampoco los derechos individuales, ni la constitución, ni los marcos democráticos, pero es necesario que pueda estar fundamentada también en un uso de la fuerza proporcional para poder combatir directamente el crimen. Entonces, es viable y necesaria, pero no queda muy claro cómo lo va a llegar a ser. Son viables, pero no queda muy claro cómo lo va a llegar a desarrollar, porque son macro propuestas. Simplemente el tema de cómo se va a acabar el hacinamiento carcelario es una propuesta en sí misma que hasta hoy no ha podido ser solucionada en Colombia. ¿De dónde van a salir los recursos para generar nuevos establecimientos penitenciarios? ¿Quién los va a administrar? O sea, es una macro propuesta que es viable, es necesaria, pero el candidato no la deja muy claro cómo la va a llegar a desarrollar. Es viable, pero la solución no va a estar ahí, va a estar en la creación de marcos jurídicos que permitan que los jueces puedan judicializar más rápido y que den penas realmente importantes, porque lo que estamos viendo es que hay una fisura entre la parte de la captura de las Policías Nacional y la parte de la judicialización por parte de la Fiscalía y los jueces. Entonces la propuesta es viable, pero no deja claro cómo va a llegar a armonizar esa dificultad que hoy tenemos en el tema de la criminalidad.